Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Fondón, soy nutricionista del programa de promoción de la salud y el día de hoy comenzamos la celebración de la Semana Mundial de Lactancia Materna y es por esto que queremos promover la importancia de realizar una lactancia materna durante los seis primeros meses de vida de forma exclusiva y complementaria a la alimentación hasta los dos años. Para esto vamos a realizar distintas preparaciones para que ustedes como madres puedan realizar en sus casas pero porque todas ellas van a estar hechas con la leche purita mamá que es una bebida láctea entregada aquí en el CEFAM para embarazadas y madres que amamantan. Esta leche purita mamá contiene DHA que es una grasa omega 3 muy importante para el desarrollo del cerebro y visión tanto del gestante como del niño recién nacido en crecimiento. Durante la gestación este DHA es traspasado a través de la placenta en el embarazo y en el niño recién nacido es traspasado a través de la leche materna en el amamantamiento. Por esto es fundamental que las madres consuman este DHA para que este proceso pueda ocurrir. Pero además de este DHA la leche purita mamá también contiene otras vitaminas y minerales entre ellas el calcio para poder cubrir de mejor forma los requerimientos o necesidades tanto en el embarazo como en el amamantamiento. Como dije todas las preparaciones que vamos a realizar el día de hoy van a estar a cargo de la chef Ingrid Mejía con leche purita mamá. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ingrid Mejía, soy chef profesional y el día de hoy vamos a hacer dos preparaciones con leche purita mamá para la semana de la lactancia materna. Vamos a hacer un pan de molde con la leche y después vamos a hacer una lactonesa para llenar nuestro sándwich. Los ingredientes de nuestra receta son 300 gramos de harina de trigo, 6 gramos de sal, 6 gramos de levadura fresca, 30 gramos de leche purita mamá, 150 ml de agua, 15 gramos de azúcar y 30 gramos de mantequilla. Vamos a agregar entonces nuestra harina de trigo, le vamos a agregar la levadura fresca y es importante disolverla. Si uno tiene levadura seca hay que agregar en menor cantidad, ponemos la levadura a un lado y la sal al otro porque si no el pan no sube mucho, sube de la misma forma pero la miga queda más compacta. Después vamos a agregar nuestra azúcar, nuestra mantequilla la tenemos que derretir. Vamos a echar nuestra leche purita mamá a el agua. El agua tiene que estar a temperatura ambiente, eso es importante porque si está fría nos va a costar más que se haga nuestro pan. Entonces vamos a agregar nuestra mantequilla a la harina con todos los otros ingredientes. Nuestra leche purita mamá que son en total 180, 150 de agua y 30 de la leche. Y vamos a empezar a juntar todo. Esto va a quedar un poco pegajoso al principio pero solamente tienes que seguir, seguir amasando. No agregar más harina, se puede agregar un poquito de harina de integral si uno lo desea pero no es la idea para que no quede duro. El pan de molde tiene que quedar con una miga aireada. Así nuestra masa está pegajosa, la dejamos reposar por 15 minutos. Ojalá en algún lugar con temperatura cálida. Entonces nuestra masa ya subió un poquito y ahora nosotros la vamos a estirar con un uslero. Vamos a poner muy poquita harina a nuestro mesón porque no necesitamos agregar más harina. Solo un poco y vamos a estirar. De esta forma se va a desgasificar nuestra masa, o sea va a salir todo el gas que provocó la levadura. Y ahora, solamente un poquito de harina y vamos a hacer un rectángulo más o menos. Y ahora la vamos a doblar para acá, luego para acá y la vamos a enrollar. Esto va a ir a nuestro molde. El molde tiene que estar engrasado, puede ser con aceite, con un poco de manteca o bien con algún desmoldante. Ahora tenemos que esperar 2 horas para que nuestra masa crezca. Así queda nuestro pan. Luego de 2 horas de fermentación en un lugar cálido, lo cocinamos en un horno a 180 grados por alrededor de 30 minutos. Después hay que dejarlo enfriar y después se desmolda. Bueno, para hacer nuestro sándwich vamos a necesitar una lactonesa, que es como una mayonesa, o sea una emulsión, pero sin huevo. En este caso vamos a usar la leche purita mamá promocionando la semana de la lactancia. Para poder hacerla necesitamos 180 ml de agua tibia o a temperatura ambiente, 30 gramos de leche purita mamá, un poco de sal y un poco de mostaza de su preferencia. En este caso vamos a usar mostaza a la antigua. La idea es usar una mostaza de buena calidad ya que tiene menos carbohidratos. Entonces vamos a reconstituir nuestra leche, solamente con el agua y la purita mamá. Una vez nuestra leche reconstituida, vamos a hacer nuestra lactonesa. Vamos a agregar una media cucharadita de mostaza, ya sea mostaza de la antigua, mostaza de Dijon o mostaza de la que usted prefiera. Vamos a agregar nuestra leche. Un poco de sal. Vamos a agregar. Vamos a agregar un poco de sabor con cibulet picado. Se le puede poner ajo, más mostaza, se le puede poner pepinillo, pero en este caso le vamos a poner solo un poquito de cibulet. Vamos a agregar. Lista nuestra lactonesa. Ahora que ya tenemos nuestra mise en place lista, vamos a emplatar nuestro sándwich. Vamos a cortar nuestro pan. Si se fijan, la miga es aireada. Si hubiéramos juntado la levadura con la sal, nuestra miga sale más compacta y el pan sale más bajo. En este caso es bien aireada. Vamos a tomar entonces una rebanada de nuestro pan. Vamos a agregar un poquito de lactonesa para agregarle sabor. Luego, jamón de pavo, puede ser pollo también molido que le haya quedado del almuerzo, lo pueden agregar al sándwich. Luego, tomate. Y hojas de lechuga que ya teníamos lavaditas. Otra rebanada de nuestro pan. Un poquito más de lactonesa, ahora con una mayor cantidad para agregar sabor. Y listo. Tenemos nuestro sándwich hecho con leche purita mamá. San Vicente previene.